Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Exiliados en Europa cuestionan la agenda de izquierda de Junior García y piden contundencia a políticos de la región. Unas 50 asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusaron este miércoles al dramaturgo y activista Junior García Aguilera de traición por su agenda política de izquierda supuestamente favorable al régimen. Una víctima de la represión que se vive dentro de prisiones en Cuba relató las atrocidades cometidas por el jefe de la cárcel de Boniato, una banda a la que le dieron palos de marabú y lo soltaban por los pasillos y cualquier preso que tuviera asma o tuviera la presión alta que tocara la puerta se lo comían a palos. Por orden de ese esbirro, esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Espía Gerardo Hernández tiene bicicleta que se vende por miles de dólares. El modelo que exhibe Hernández ya está descatalogado, pero en la página de comercio electrónico IBE, de uso y similares a la de él, tienen un valor entre los $1,700 y $3,000. En la web de la marca estadounidense, los modelos más modernos y similares, sus costos de ventas están entre los $4,700 y los $10,500. Cuba Debate publica recetas de cocina y cubanos reaccionan, les gusta burlarse del pueblo. A grandes rasgos, las recetas precisan de ingredientes como yuca, ajos, cebolla, harina, frijoles, muslos de pollo, lascas de jamón, salsa de soya, leche y manteca de puerco, mantequilla, entre otros. Todos ausentes o bien escasos y caros en los mercados cubanos, como le hacen saber los internautas al medio. Consejo para la Transición impulsa Cuba 11 de julio en busca de un nuevo proceso constitucional. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia. La empresa eléctrica anunció nuevos apagones en varios municipios de La Habana por supuestos mantenimientos. Iván Hernández Carrillo fue amenazado por agentes represores castristas. El régimen castrista abrió un proceso de investigación contra Iván Hernández Carrillo por el supuesto delito de mercenarismo. Cubana defila en el Miss Grand Internacional 2021 con el mensaje de Patria y Vida. La candidata cubana al Certamen de Belleza Miss Grand Internacional 2021 defiló con un vestido alegórico a Uzun, representación yoruba de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla, además portaba una bandera nacional con el mensaje de Patria y Vida. Madre convoca segundo ayuno por menores detenidos en Cuba. ¿No los devuelven o morimos en el intento? Para todos los padres, yo los vuelvo a invitar a un segundo ayuno de 24 horas el 2 de diciembre por nuestros hijos. O nos los devuelven o morimos en el intento, escribió la madre de Jonathan Torre Farad en su cuenta de Facebook. Detienen a opositores cubanos que llevan flores a Martí en Pinal de Río. El opositor Julio César Góngora denunció que oficiales de la policía política lo interceptaron mientras pretendía conmemorar con un gesto simbólico el Día Internacional de los Presos por la Paz en esa ciudad del occidente cubana. Díaz Canel responde a sanciones de Estados Unidos por represión en Cuba. No aprenden de las derrotas. Medidas y más medidas. Coercitivas, presiones, mentiras y calumnias. Ese es el arsenal perversor del imperio para desestabilizar el país, dijo Díaz Canel en Twitter. Denuncian muerte de un joven cubano en el servicio militar. El joven fallecido por una presunta negligencia en la unidad donde estaba pasando el servicio militar, la pasada semana después de que le cayeran encima siete tubos de acero. Archivo Cuba desvelará negocios del gobierno con venta de sangre y órganos humanos. Varios informes sobre las prácticas gubernamentales en Cuba, incluidos el uso y el abuso de la psiquiatría como técnicas represivas, la extracción de sangre forzada a presos políticos, las cifras reales de mortalidad por COVID-19 y la represión de científicos y profesionales de la salud, formaron parte de la Agenda 2021 de Archivo Cuba. Viceministro de Salud de Sudáfrica sobre la golpiza estudiante de medicina en Cuba tendrían que haber respetado las leyes. Al ser cuestionado sobre el tema de una reunión del Consejo Nacional de Provincias, el funcionario sudafricano dijo que los estudiantes fueron advertidos por la policía cubana de que bajaran el volumen de la música. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.